¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a la mejor parrilla de la historia del siglo XXI ¿Qué mejor? ¿Mejor parrilla del siglo XXI o mejor parrilla de la historia? Claro, la historia no la puedes acotar Puede ser una de las mejores de la historia, yo creo, solo diéndonos al siglo XXI Aunque evidentemente nos van a faltar muchísimos clásicos porque no son del siglo XXI O sea, no nos pidáis a Len Prost, claro está, en Fangio, ¿vale? Y menos en Caterham O en Mano del Talos ¿Por qué no está Jackie Stewart en Mercedes y Tyrrell? Vamos a ver No, tenéis el vídeo de introducción, ¿vale? De cómo va esta sección, no lo vamos a publicar otra vez Pero hoy, en este primer vídeo, vamos a coger aquellos equipos que ya no están Exacto Aquellos equipos que han dejado su mella, un poquito en el siglo XXI Unos más que otros Y vamos a hacerles su pareja de pilotos Exacto, si habéis visto el vídeo de introducción, pues no lo repetimos Son tres equipos, los tres que han hecho al menos cuatro temporadas dentro del siglo XXI Pero que no tuvieron sucesor y no existen actualmente como estructuras dentro de la Fórmula 1 Eso es, así que vamos a empezar por Caterham Caterham Amigo, aquí tenemos Caterham que ha sido solo Caterham, por cierto No No, porque ha sido Lotus en 2010 Y estuvo tres temporadas como el Team Lotus Eso es La otra Lotus Hasta que en 2013 cambió el nombre por necesidades legales A Caterham donde estuvo sus dos últimas temporadas Buena historia, la de Lotus con el otro Lotus, tal, esa fue historia para otro vídeo Que era el Fernández Es que no son tantos a peredas, somos gente de bien siempre Caterham del 3 al 14, como tú decías Y Lotus del 10 al 12, ¿vale? El coche que hemos elegido para Lotus Era difícil Era difícil porque la verdad que tuvieron buenos hierros Bastantes, bastantes Pero al final nos hemos decantado finalmente por el Caterham CT Bueno, el Lotus, el Lotus CT01 de 2012 ¿Por qué lo hemos hecho? Pues principalmente porque de los coches que ha tenido este equipo a lo largo de su etapa Quizás el que tuvo resultados más consistentes cerca de los puestos de puntos Claro, cerca entendamos que P13, P14 Exacto Es que era para esto el coche, o sea, realmente el Caterham se hizo duro O sea, hacía un poco bola Pero digamos que además quizá Digamos que cumplía más aspectos que los otros Que bueno, resultados quizá más por todos los sitios y demás Así que nos hemos quedado con este Y además es un año en el que están notablemente por encima de los equipos nuevos Así que bueno Sí, eso es cierto, eso es cierto Al final, bueno, dentro de lo malo Este equipo era lo mejor Eso es un poco El equipo menos malo Eso es, supongo que fue un poco el menos malo Así que vamos a empezar a repasar cada piloto que ha habido en esta escudería Porque al final vamos a hacer esto con todos los pilotos, ¿vale? Intentaremos no alargarnos mucho, pero bueno Yarno Trulli Adrián, del 2010 al 2011, 37 carreras Luego estuvo con el Heikiko Balainen Hizo 58 carreras entre 2010 y 2012 Y se sacó un P12 muy limpito en Suzuka en 2012 Eso es, que es uno de los mejores resultados de Caterham Luego llegaremos a alguno un poquito mejor Karun Chandok, una carrera en 2011 Exacto Unizo bastantes más Vitali Petrov 20 en concreto en 2012 Y quedó un décimo en la famosa Brasil Eso es, Brasil 2012 con una carrera que algunos queremos olvidar Adrien, 19 carreras, 2013 Y las mismas carreras y en el mismo año Hizo nuestro buen amigo Guido Van der Garde Acá el piloto que nunca fue en Sauer El año que le dieron un asiento Ha habido otros años que le ha tenido la suerte el vuelo de Guido 2013 Sí, señor Marcus Eriksson Ojo, eh, que aquí empezó la leyenda Ganador de la Indy 500, Adri Que yo sé que tú de eso no manejas mucho, pero te ayudo yo Sí, la verdad, es que me pilla mal 2014, eh, consigue un... bueno, el año 2014 donde corre P11 en Mónaco Mejor resultado histórico del equipo Exacto Matado con el de Petrov Pero digamos que es el mejor rendimiento general Y esas 16 carreras que hizo en 2014 Las mismas carreras que hizo en el mismo año Kamui Kobayashi Otro piloto también muy querido y muy conocido por los fans Ahí está, Kamui Kobayashi, sí señor El japonés volador Bueno, casi siempre le ponen el mismo nombre a todos Sí, bueno, bueno Que todos los japoneses son el japonés volador Finlandes volador Sí El holandés serrate yo Todo mal André Lotterer Una unidad de carrera En 2014 Y las mismas unidades de carrera en el mismo año Me parece que como todo se repite Es un patrón maravilloso Will Stevens Otra leyenda absoluta al que todos recordamos Vale, ese año de tal Bueno Esta es la lista de todos los pilotos que ha corrido en Lotus Se viene la selección, Adrián Sí Eh, la verdad es que ha sido interesante Porque claro Eh, como decías Al final era cuestión de no ceniza tampoco Excesivamente a los resultados Eso es Eh, pero también digamos de buscar Claro, en este sentido Eh, quizá rendimiento con destacar respecto a los compañeros Eh, también con pilotos A lo mejor que no pudiesen estar en otras formaciones Que era un caso con uno de ellos Y en general Creo que la elección que hemos hecho es correcta ¿No sé si quieres introducirlos tú, los pilotos? Sí, vamos a empezar Si quieres por el El reserva dejamos para el final o para el principio Yo creo que soy los pilotos titulares Y luego el reserva, ¿no? Sí Vamos a hacer eso Bueno, uno de los pilotos Hemos tirado por Heikiko Balainen Heikiko Balainen El primer piloto de esta mejor parrida del siglo Heikiko Balainen La gente ya ha cerrado el vídeo La gente ya ha dicho ¿Qué está pasando aquí? Ya han dejado de seguir Han reportado en Twitch, todo No os explicamos Más veterano O sea, es el piloto que más tiempo estuvo con Cateja ¿Quieres que no? Es un mérito Superó a Trulli y a Petrov Ojo Que no son tampoco mancos No eran malos pilotos de todo Y luego ya he añadido como dato Pero porque a mí me hace mucha gracia Es que el casco de Angri Me gustaba mucho el de Heikiko Balainen O sea, es que esto cuando O sea, no lo recordaba hasta que lo mencionaste Y cuando lo mencionaste Y se me cayó un vaso en la cabeza Te mola un montón, ¿eh? Eh, sí Está muy chulo Qué tiempos, eh Pero... No es un argumento, ¿eh? Pero bueno, los otros sí Sí, al final Kovalainen Digamos que dentro de ser un piloto Que no puedes meterlo, evidentemente Ni en la lista de Renault Ni en la lista de McLaren Ahí está Al final el Lotus tuvo actuaciones muy destacadas Como le da un poco una segunda vida Y un segundo prestigio Entonces, al final es el más destacado de toda esta etapa De este equipo Al menos Fórmula 1 Al final el bueno de Heikiko merecía su huequecito Por lo menos el Lotus En Lotus Katerham Así que ahí le tenemos a Heikiko Balainen ¿Y quién la acompaña, Adri? La acompaña a Kamui Kamui Kobayashi Que tienen como principales logros Al menos lo que hemos considerado como principales logros Quedar por delante de Ericsson Ahí está Va a tirar al compañero de equipo En duelo directo pues está bien Entre lo que cabe El último Temos en cuenta que el último año de Katerham 2014 es un año muy muy complicado Dentro del equipo Con muchas dificultades económicas Con un coche que por sí se manejaba mal Y que además le saca dos décimos terceros puestos A este coche Entonces Digamos que equilibrando todos los méritos Y teniendo en cuenta que quizá Kobayashi No le daba para estar figurando dentro de las listas O de Toyota o de Sauber Pues al final encajaba bastante mejor En la dinámica de Katerham Probablemente Tampoco es mucho merito Pero uno de los mejores puestos japoneses del siglo XXI Fórmula 1 Exacto Sabes que realmente ha habido tres No miento Porque si cuentas algo de Superaguri 5 Pero bueno Realmente importantes ha habido tres Sato Nakajima y él Y digamos que quizás O sea que el podio Sí Y Sato tiene el podio O sea que no es discutible Sí señor Sí señor Y luego de reserva Me ha puesto a Marcus Ericsson También os digo Un poquito por falta de rivales Claro Un poquito por incomparencia De alternativas sólidas Claro Bueno por ejemplo alguien dirá Bueno pero Ericsson había conseguido mejor resultado Sí Pero el que le gana a Kobayashi Exacto Pero al final Aunque tenga SP11 en Mónaco Aquel Mónaco 2014 Pues hemos tirado Sí ahora O sea la temporada Rookies le hace muy cuesta arriba A Ericsson Ericsson es un piloto Que progresó mucho con 10 años O sea mucho Lentamente Sí pero terminó siendo un piloto sólido Decente Entonces Ericsson digamos que cumple el perfil En este sentido Para ser el probador De Kater Evidentes Si cogemos a Ericsson actual Pues en Fórmula 1 Quizás la historia sería diferente Probablemente el Ericsson actual Es un mejor piloto Que el mejor Hekiko Barainen A lo mejor Si no es una escuela decirlo No lo descarto Pero cogemos hasta el año 2014 Que es donde corres Entonces nos tenemos que quedar con ese Marcus Ericsson No nos vale el de después Cerramos Katerhan Cerradito Cerradito Katerhan Ahora vamos a otro equipo Que ya no está con nosotros Lástima Marussia Main Vamos a decirlo por orden Porque si no nos va a hacer bien Virgin 2010-2011 Estoy manejando aquí Estamos realizando la vez que hacemos el vídeo Si veis que A veces es un poco dinámico Virgin 2010-2011 Marussia 2012-2015 Manor 2016 Ahí está Lo explicamos en su vídeo Los tres tipos de equipo Que comporcionan esa línea temporal De 7 años Manor Marussia Y el coche con el que nos quedamos Creo que es muy evidente No tiene tampoco Es una pena que sea el último Pero fue el mejor coche El MRT05 De 2016 Evidentemente Es que creo que No hay mucho que añadir Es un coche que suma Punto Con Pascal Berlain Es cierto que no es El coche de Marussia Que más puntos suma Porque existe El Marussia De Jules Bianchi Pero es el que Consistentemente Está obteniendo mejores resultados Es decir Podrían haber sido más puntos Incluso Así que Lo de San De San Lo mejor para el final Realmente ¿Cómo vamos a hacer nosotros En esta sección? Eso es Eso es No recuerdo que Hubo alguna carrera En la que coqueteó Pascal Berlain Con su marmarte Más de ese punto O sea Era un Manor Que además venía De un 2015 Absolutamente horrible Exacto Y de repente Una pequeña resurrección Que parecía Que iban a cambiar La línea del equipo Pero no fue así Pues mira que lo intentó La Fórmula 1 Que dijo Bueno corre con el Chelsea Del año pasado Y al final No llega Una pena Una pena Una pena Que no esté con nosotros La buena gente De manos Vamos a repasar Sus pilotos Adrián Repasemos Timo Grock Del 2010 al 2012 58 carreras No es un mal número Es más económico Quizá Las 19 carreras Que hizo Lucas Di Grassi Hay gente que no recuerda Que Lucas Di Grassi Piloto en Fórmula 1 Pero lo hizo en 2010 Si señor Gerón D'Ambrosio 2011 19 carreras Pero una más O sea una menos Mejor dicho Que Charles Pick Que al año siguiente Hizo 20 en 2012 Eso es Jules Bianchi Adrián 2013 a 2014 34 carreras Y fallecido En su Zuka de 2014 Pero Nunca se nos olvidará SP9 en Monaco 2014 histórico para Bianchi Por todas las malas razones O sea por lo bueno Y sobre todo por lo malo Eso es Pero en ese mismo año En los mismos dos años Compartió equipo Con Max Chilton Hizo una carrera Más 35 La posterior Que fue La última La tercera temporada Para ese Es lo bueno Que se queda Bianchi El mejor Roto histórico Del equipo Exacto Lo tiene SP9 Mónaco histórica Como la celebración Que buen nivel Will Stevens 2015 18 capas Exacto Hace toda la temporada Casi toda la temporada 5 carreras menos En 2015 Hace Roberto Meri Que bueno Pues estuvo allí Defendiéndose como pudo el hombre Sí además Defendiéndose hasta Contra el equipo Un poco también ¿No? Porque Contra el coche Las poquísimas mejoras Que tenía ese coche Iban para Bueno Las actualizaciones Ah vale Iban metiendo A ese mano Iban para Para el bueno De Will Stevens Río Arianto El único piloto De su nacionalidad En Fórmula 1 Exacto Hizo 12 carreras En 2016 En la temporada Posterior A que Y este te lo ha saltado Compitiese Alexander Rossi Perdón 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 Sustituyendo a Roberto Meri Las 5 carreras Que no hizo Meri En 2015 El piloto que actualmente Ha sido campeón De la Indy 500 Tan indica Perdón Además Alexander Rossi ganó La edición número 100 Al año siguiente De hecho El centenario De la Indy En 2016 Esa es Sí señor Que manejo Muchísimo Pascal Berlein 2016 21 carreras Y SP10 De Austria De 2016 Que le dio el puntito A la buena gente De manos Sí señor Adi Nos queda uno Y ese uno Que está en el salto De línea Es Esteban Ocon Que en ese mismo 2016 Pilotó Las 9 carreras Que no hizo Nuestro amigo Río Jarianto En Fórmula 1 Sí señor Ahí estuvo Esteban Ocon Amigo de todos La selección de aquí Adrián No había mucho Historia con esta Creo que era muy sencilla Hacerla Creo que ha habido Dos pilotos muy destacados De la historia De este equipo En su trayectoria En Fórmula 1 Y evidentemente No podíamos no darle El puesto número 1 A Jules Bianchi Jules Bianchi Además Puesto número 1 Claro Porque ese Manor De Marussia De 2014 No era tan bueno Tampoco es que fuera Una maravilla El de 2016 Pero el de 2016 Era un poquito mejor Ninguno era una maravilla No Digamos que el planeta De 2014 Sea el menos malo Del segundo menos malo O sea El segundo mejor Pero había diferencia Yo del 2016 Era realmente mejor Pero Jules Bianchi Pache malo No hemos puesto Evidentemente el chito Este Manor Era tampoco Ni el del 2016 Tampoco Pero eran todos malos Joven promesa de Ferrari Piroto academia Era Quién sabe A día de hoy Si no hubiera estado Sí o sea Tenía muy buena pinta Todo el mundo hablaba De que El asiento de Ferrari En 2016 Cuando sacabas el contrato De Kimi Raikkonen Era el suyo Y bueno pues Lo importante es que Estaba en esa posición Porque era un piloto Que sacaba el máximo partido De su coche siempre Y que digamos Siempre ofrecía un extra Esto es muy importante Para la gente Sobre todo que no vivió Esos años Durante las carreras en vivo Entonces Indiscutible número uno Del equipo Para los más jóvenes A mí la historia de Bianchi Por suerte la de Leclerc Ha ido mejor Pero es como el Leclerc anterior Siempre he pensado en él Como el Leclerc anterior Un poco Era ese piloto Que tenía Un poco yo creo De esa proyección En cómo avanzó Leclerc En su carrera Sí totalmente Ahí está Bueno y por supuesto Nos quedamos con esa carrera De Monaco Insistimos Que ese gran premio De 2014 de Monaco Es histórico Acaban muy pocos coches Por supuesto también Y por eso el noveno Pero tenía mérito Podría haber quedado Fuera de la zona De puntos Perfectamente Y podría haber terminado Octavo de hecho Eso es De hecho le metió una sanción Eso es Era octavo puesto Fijaos Sí señor Y a su lado Como hemos dejado caer Es Carver Line O sea Evidente que tenía El mejor coche de Manor En toda su trayectoria Sí Pero Se ha sacado el punto Digamos que Venía con todo el halo De ser Venía de ser vigente Campeón del DTM De eso Y es un Se demuestra a sí mismo Demuestra a sí mismo Que está en condiciones De pilotar en Fórmula 1 Con un coche Pues muy poco decoroso La verdad Vamos a mentir Eso es Saca ese punto Piloto joven de la estructura Mercedes Sorprende mucho Que en ese 2017 Que de repente Se le tira a Nico Rosberg Mercedes ha puesto por botas Esto es un común Tema de conversaciones Siempre ha habido polémica Con el tema De la personalidad De Pascal Verlein Un poco Sí Igual no ha sido El hombre más de equipo De la historia No la verdad es que Cuanto más preguntas por él Menos no van a decir Sí Pero bueno Oye Con puramente talento Hablando de eso De puro talento Tenía que estar aquí En esta segunda lista Evidentemente Y tercer piloto Adri No lo hemos hecho de verdad Por chauvinismo Ni nada así Pero es que Roberto Meri Poco más se podía hacer Con el peor coche De la historia del siglo XXI Exacto Al final Es que por ahí El tercero semano 2015 Es el peor coche del siglo XXI No de mano De todo Al final yo creo que El único motivo Por el que le hemos metido aquí Probablemente es porque Es el único de los pilotos De Marussia Que no tuvo una oportunidad justa De tener un rendimiento continuado En alguna temporada Es decir Podría decir que Will Stevens En parte En tres cuartos De lo mismo Pero bueno Meri rindió relativamente mejor Durante buena parte Que no toda la temporada Entonces bueno No había una ventana De opciones muy a pie Donde elegir Y al final Pues ha caído Meri Eso es Roberto Meri Puesto pues eso También porque Es que Insistimos Es que probablemente Es el peor coche Que se haya hecho En el siglo XXI Y además No le ayudaba el equipo Porque las poquitas mejoras Como decíamos antes Iban más para Will Entonces Aún así quedaba por delante de él Tenía mucho mérito Esa temporada de 2015 Demasiado De Roberto Meri Era una cosa absolutamente loca Y el último equipo Y este es el tocho Al final Porque al final Catterham y Manor Pues fíjate Tres puntos Tienen en el palmarés Entre los dos Y si quitas Catterham Tres puntos también Así que Nos queda Toyota La historia Del que pudo ser Y no fue Una gran marca Aquí nos dejamos De Manor Así de tal De Catterham Aquí vamos a Toyota Uno de los constructores De coches más grandes Del mundo De Japón Pues ¿Qué es el más grande Honda o Toyota? Pues Tiene que estar ahí Pegándose Excelente pregunta Creo que Honda un poquito más Pero Toyota Durante los años que estuvo Fue el equipo Varios años con más presupuesto De la parrilla Eso es O sea Toyota es una historia Que cuesta creer Que no saliera mejor O sea Es un poco Bueno Tienen un par de años Bastante decentes Y ahora comentaremos Con los pilotos que tocan Tienen un par de años Donde realmente parecía Que estaban en camino De ser lo que No llegaron a ser Eso es Toyota Que estuvo entre 2002 Y 2009 ¿Vale? El coche Aquí hemos tenido Lo primero Porque al final Lo vuelvo a hacer Este vídeo dos personas La razón por la que Yo quería hacerla con alguien Es para poner En los puntos de vista Un poco enfrentados Y llegar a una conclusión Mejor de dos Que de uno Porque si yo hago este vídeo Solo Lo haces tú solo Al final Es un poco Bueno En mi opinión Aquí está Y entre todo Pero si lo hablas con alguien Siempre llegas a dar acuerdos Había de una duda ¿El coche de 2005 O el coche de 2009? Exacto Al final Nos hemos quedado Con el 2005 El TF1-05 Sí Principalmente Porque aunque Los dos coches Están haciendo podios Están bastante cerca De victorias En varias ocasiones Porque recordemos Que Toyota no ganó Ni siquiera Un gran premio Durante su paso Por la Fórmula 1 Como tal Durante ese 2005 Es el año quizás Más sólido Hace muchas poles Bueno Varias poles Aunque ese año No las puede ser Un poco relativo Y solo realmente Están superados Por McLaren Renault Y Ferrari Eso es Es decir Que estamos hablando Y realmente Ferrari Aquel año Les supera En parte por lo de Indianapolis Sí Entonces Se podría decir Que durante Muy buena parte De la temporada Fueron el tercer equipo Y esto pues Al final Pesa mucho La balanza Sobre un 2009 Que es cierto Que tiene un poco La ventaja Con el tema De lo del Lo del Doble difusor Que al final Les comen un poco El terreno Pero es otro buen año También podría haber bastado El coche de 2009 Pero 2005 en general Creo que se lleva la palma El TF05 El TF105 Claro Solamente fueron superados Como tú decías Por McLaren Renault Y Ferrari Y esa Ferrari Aquello de Indianapolis Que quién sabe Cómo hubiera quedado la historia Sí Pilotos Pilotos Mica Salo 2002 17 carreras Dos puntitos Dos puntitos Que son los mismos Que se llevó En el mismo año Y con el mismo número De carreras Alan McNeese El mítico de la resistencia Sí señor Olivier Panisse Que en el siglo XX Tiene aquella victoria Si no me equivoco En Monaco 96 Aquella carrera loca Exacto Pero como no está El siglo XX aquí Pues le contamos De 2003 a 2004 33 carreras 12 puntos Y dos top 5 Dos top 5 El que se saca En esa época Sí Exacto Y en el mismo periodo De años también Su compañero fue Cristiano Damata Que hizo 4 carreras menos Porque le despidieron Un poquito Empezar a acabar 2004 Sacó 13 puntos Uno más Y dos sextos puestos Es lo que más destacó De Cristiano Ahí está Ricardo Zonta 2004 a 2005 Vale Corrió algunas carreras sueltas Sustituyendo a pilotos 6 carreras Sí Pero evidentemente Aquí vamos a saltar A un mítico De Toyota De la época de Toyota Que es Yarno Trulli Llegaron a finales de 2004 Después de irse de Renault Acaba La historia de Toyota En 2009 91 carreras 129 puntos 7 podios 3 segundos puestos Y una pole En Bahrain 2009 Ahí está Un mítico Yarno Trulli Sí O sea Un grande Brad Schumacher Otro mítico también De 2005 a 2007 54 carreras 70 puntos 3 podios Son 3 Terceros 3 terceros puestos Tres terceros puestos No me salía de palabra Contrastos tresos Y una pole Suzuka 2005 Exacto Ojita ahí El bueno de Ralf El hermanísimo El hermanísimo El hermanísimo No llegó a conseguir Poli Timo Glob Pero no le fue mal En su paso por Toyota Entre 2002 y 2009 Sacó también En 33 carreras 49 puntos Con 3 podios Dos de ellos Segundos puestos Importante para los dos puntos Que esto era con el sistema antiguo En el que la victoria Daban 10 puntos Cierto No es como la de ahora Cierto 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 Ahí está Por cierto Timo Glob Que quizás su mayor defecto En su carrera deportiva Fue no saber cuando cambiar neumáticos Confiar quizás demasiado en Creo que hay muchas personas En cierta isla Que aún están Agradecidas Agradecidas Si señor Y está muy caballado Si Os acordáis que hablamos de él En Cato de Campos Aquí tuvo dos carritas En 2009 Y tres puntitos Exacto Los primeros que sacó En sus primeras carreras Si señor Aquí ya la selección Se ha complicado mucho Ha tenido más Ha tenido más A ver si Si estáis de acuerdo Si no por supuesto Pues no pasa nada Porque tenéis menos idea Que nosotros Porque aquí Adri es periodista Y yo soy influencer Así que Aunque bueno Realmente no pregunto mucho Pero la La cuestión es que aquí Era complicado Porque claro Aunque quizás la elección Era muy evidente A nivel de cuáles Han sido más relevantes Si No teníamos tampoco Muy claro hasta qué punto Algunos de estos pilotos Podían ocupar un puesto En otras competiciones Ahí está Porque no han estado Solo en todas Estos equipos Entonces Sí Hemos puesto de primer piloto Pues tenemos hecho mucha distinción Entre primer y segundo piloto Bien Algunos sí queda muy claro Si Aquí Yo también diría que Más o menos claro Pero bueno Es más discutible ¿No? Primero Yarno Trulli Primer piloto Yarno Trulli Muchísima experiencia Ya lo hemos dicho Un millón de años Casi toda experiencia de Toyota En Fórmula 1 Se la fuma él Muchos podios Y al final Los mejores resultados Casi que los tiene él Y esos Los mejores resultados Es que al final Yarno Fue mucho En referencia de Toyota En esos años Realmente Es el equipo Quizá donde más destaca Dentro de este siglo Eso es Aunque digamos que Se podía discutir un poco Todo el tema de Renault Porque en Renault Si gana Por ejemplo Sí O sea Puede discutir hasta qué punto No lo hizo Incluso en ciertos puntos Mejor en Renault Que en Toyota Pero Es lo suficientemente igualado Y es mucho más representativo Para la historia de Toyota Que al final Tiene sentido Eso es Y ya A lo mejor en Renault No Claro El bueno de Yarno Obviamente En este vídeo Ya podéis sospechar Que cuando lleguemos a hablar de Renault Pues Yarno truly No En Renault Entendéis que es alpín O sea Eso es La línea temporal De Renault De Renault alpín Y para acompañarle Adrián Es hermanísimo Es hermanísimo Ralf Schumacher Otra que también era de cajón Aquí podríamos haber discutido Si quizás Timo Glock Si quizás El Como el primer año De Dan Mata Quizá Si quizás Desde los 2002 Que lidian con un coche muy malo Quizá a lo mejor Merecían más mérito Si Por lo que se encontraron Pero al final Si que nos pesa un poquito más El hecho de que Ralf No entra en la terna de Williams Eso es No por mucho Hubo discusiones O sea Ralf estuvimos discutiendo Exacto Y aquí bueno Pues queda sexto En el mundial de 2005 Eso es Esto es Creo que influye mucho En la Delante de Trulli Delante de Trulli Exacto Y al final pues Eso es donde La mezcla de sensaciones Resultados Y rendimientos Pues encajan a la perfección Eso es Eso es O sea hay que Recordar a veces Que la nostalgia Nos la recuerda De una manera Distinta a todo Exacto Y yo a Ralf Schumacher No sé por qué Siempre le hemos recordado Como No sé si por qué Tuvo aquellos piques Con Fernando Alonso Pero siempre le recordamos Un poco como Si fuera más malo No fue malo Ralf Schumacher Ah no era Michael Compárate con eso No pero Pero no era malo Ralf Schumacher Ralf Schumacher Ganó como Si hizo 10 carreras En Formula 1 Si las pilla Ralf Schumacher Que se dejo Un canto de los dientes Eso es O sea vamos Llevaremos Pero sí Ralf Schumacher Y tercero Eso sí que Timo Block Se merecía por lo menos Estar aquí Sí al menos sí O sea es un piloto Que tiene cierta regularidad Que quizá le falte Un poquito más de apoyo Para explotar Como debía Cierto es que se lesionó En el primer momento Que se lesionó Cuando estaba ya Pillando el pick Podios y demás O sea Ostras creo que Sí y al final Pilla ese coche de 2009 Muy bueno que decíamos ¿No? El de los podios y tal Pero Y bueno Exacto Y como no entra Digamos la terna de Marusia Porque existen dos pilotos Que le sacan más partidos A sus coches Pues era una lección fácil Eso es El bueno de Timo Block Tenía que tener su hueco Con fuera de reserva En este equipo Pues Adri Los equipos históricos Aquí nos quedan Hacemos una pequeña Lecturísima rápida De los pilotos Pues alguien se ha perdido Nos quedamos En Caterham Con Lo tengo aquí apuntado Por supuesto Porque apunto todo Aquí está En Caterham Con Heike Kovalainen Y Kamui Kobayashi De pilotos titulares Marcus Eriksson De pilotos suplentes Manor Jules Bianchi Pascal Berlain Y Roberto Meri De pilotos suplentes Y en Toyota Como decíamos Yarno Trolli Lars Schumacher Y Timo Block Da igual Ahí está Está muy apañallido Los primeros seis pilotos Oye Tenemos que ya No está mal Son equipos que ya no están A día de hoy Exacto Y al fin y al cabo Pues datos más reducidos No tenemos 20 años O 15 años de historia Para tirar Aunque en algunos casos De los de Dante Se vamos a tener Quizás más recortado Pero bueno Creo que son Las más representativas Y no inciden demasiado En las otras formaciones Que vamos a ver En esta saga de vídeos Eso es Pues amigos A partir de ahora Empiezan los equipos actuales En los siguientes vídeos Vamos a empezar Como decíamos antes Por el orden de 2021 Aquí pues tira un poquito De menos a más En cantidad de puntos Sobre todo Y nada Pues que nos seguimos viendo Es que no hace muchos vídeos Esta serie Tal cual Esta la mejor parrida del siglo Macho la que estamos liando Adrián Esto es increíble La gente Algunos se han enfadado ya Algunos con esto ya Diclo No se enfaden No se enfaden